¿Qué pasa en tu cerebro cuando te quejas? Y dirás, ¿qué va a pasar? Joder, pues que me quejo y ya, pues ya está. Bueno, cuando nos quejamos, lo que ocurre en el cerebro es que segregamos adrenalina y cortisoles y ponemos a nuestro sistema inmunológico en una situación en la que si hubiese una amenaza real de fuera, si hubiese un león, hubiese alguien contra el que pelear en general, pues sería algo sano, especialmente si dura poco tiempo, porque es justamente para librarme de la amenaza. Ahora, cuando convierto la queja en un hábito y cuando me paso el día quejándome y poniendo a mi cuerpo, a mi sistema inmunológico en un brete, digamos, en una sensación de amenaza permanente, el problema es que justamente creo eso, un hábito en el que cuando las cosas no me gustan, me quejo y en lugar de tratar de entender por qué están ocurriendo, tratar de solucionarlas, consigo generar una química que va a perjudicar mi salud de una forma bastante importante. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la rabia es una emoción que en el mapa de consciencia de Hawking está bastante bajita, es una emoción que bueno, es mejor que el miedo y mejor que la tristeza, mejor que la apatía o la vergüenza, pero es una emoción que si domina nuestro día a día, si se convierte en un hábito, va a limitar tu capacidad para buscar soluciones ante problemas, te va a ayudar a poner el foco únicamente en lo que está mal y no te va a invitar a poner el foco en lo que está bien. Así que en lugar de dejarte llevar por lo que esté mal, empieza a poner el foco en lo que sí funciona, empieza a practicar el aprecio y verás como dentro de poco el hábito de la queja disminuirá en tu día a día.